Saludos, lunes 19 de agosto de este año 2024 y los técnicos del Tribunal Supremo de Justicia han transcrito 60% de las actas electorales en proceso de verificación del resultado. Así lo informó el máximo Tribunal de Justicia en una nota que publica la Agencia Venezolana de Noticias. Según esta nota, al culminar este proceso de transcripción, cuando se han completado el 100% de las actas de los resultados que fueron emitidos por los boletines del CNE, los peritos y expertos internacionales analizarán los datos para verificar las tendencias de las organizaciones con fines políticos que participaron en los comicios. Hay que destacar que este domingo fueron hasta la sede del Consejo Nacional Electoral, magistrados del TSJ, peritos y observadores internacionales. Por cierto, la Plataforma Unitaria se pronunció sobre esta situación y niegan haber sido informados para asistir a la revisión de estas actas electorales en el CNE. El asesor jurídico de la Plataforma Unitaria, Per Quinto Rocha, advirtió de un mayor conflicto social ante la decisión que considera tomará el Tribunal Supremo de Justicia en los próximos días. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, asegura que en cualquier momento imputarán por violencia por electoral a María Polina Machado y a Enmundo González Urrutia. Así lo destacó en un diálogo que sostuvo con el periodista Eligio Rojas del portal web Últimas Noticias. Y hay que destacar también que fue creado el Consejo Nacional de Ciberseguridad, esto a través de la Gaceta Oficial. Este Consejo Nacional de Seguridad tendrá 13 atribuciones específicas entre las que destaca la creación de una red de vigilancia permanente de incidentes telemáticos y la capacidad de solicitar a personas naturales y empresas públicas o privadas datos, estadísticas o informaciones relacionadas con la seguridad informática de la nación. Y por cierto, sobre este tema hay que destacar que la ONG Espacio Público informó que el periodista Víctor Ugas fue detenido e imputado por el delito de incitación al odio tras un altercado que sostuvo con el Tik Tok el chavista Emanuel Marcano en Caracas. Y al cierre, no solamente es el agua, no solamente la luz, no solamente fallas en el gas, ahora también Internet. La tarde de este lunes la compañía Aintec informó que la falla que ha experimentado el servicio de Internet en el sur ya obedece a un corte en uno de los cables submarinos. Así lo destacó en su cuenta en Instagram. Muchas gracias y recuerde, a Jarrero somos y en el camino andamos.